Y un día como hoy se publicó por la encuesta, la entrega número 12 de RD Elige. Y caramba, o sea, 12 entregas consecutivas de una encuesta, de por sí es un ejercicio interesante de medición, solamente eso lo vale. Esta encuesta, recordemos, la hace RCC Media. Y es una encuesta que tiene interesantes abordajes. Siempre hace algunos análisis sobre temas coyunturales y luego los tradicionales de la evaluación electoral. En cuanto a temas coyunturales, para hacerlo más general, es interesante porque pudo evaluar la percepción que tiene la ciudadanía de la respuesta que dio el gobierno, o de la no respuesta que dio el gobierno, con relación a las lluvias y descargas eléctricas recientes. ¿Cómo califica, por ejemplo, la actuación de la autoridad ante las recientes inundaciones en alguna zona debido al sistema tropical? Se califica como un positivo, como un 51%, entre la suma irregular y buena. ¿Cómo califica si la autoridad emitió una alerta oportuna o no? La mayoría entiende que sí. Y así, en definitiva. ¿Pero por qué darle la vuelta a lo que nos compete y a lo que nos genera mucho interés, que es el panorama electoral? Y la encuesta sigue manteniendo una preferencia, una dominancia del Partido Revolucionario Moderno en lo que es la primera, digamos, la primera opción electoral sobre un 48%, y concretamente con el presidente Luis Sabinader, una evaluación que, y me llama la atención, ronda en aproximadamente, aproximadamente, perdón, que se me fue aquí, un 69%. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que la encuesta RD Elige ya es una encuestadora de tipo digital. Que amplió la muestra. Yo siempre, las muestras tradicionales, me parece, eran 3.000 y pico, y la ampliaron acá a 7.900. Casi 800 muestras. Lo que pasa es que, de todos modos, es un instrumento digital que tiene otra connotación diferente al método establecido a través de las fórmulas matemáticas o estadísticas que es mayor o menor de 100.000, por decir. Ya aquí tiene otra connotación. Pero, de todos modos, es una encuesta que viene posicionándose, dando un seguimiento constante al panorama político, económico y social, y esa sostenibilidad que ha presentado RD Elige, presentando siempre datos e informaciones, a usted le guste o no, siempre será razón de valorar. Hay muchos cambios, hay muchas variaciones, y hay muchas observaciones que se podrían de ver, principalmente con lo que tiene que ver con el plano político, con el reconocimiento y con la valoración de los candidatos. Hay muchos movimientos para arriba y para abajo, tanto desde el partido de gobierno, desde el candidato del PRM, en función del mes pasado, que te presenta qué porcentaje bajó, aunque sea mínimo, qué porcentaje también logró subirle, tanto a ver Martínez de oposición como, como Leonel Fernández. ¿De qué? Tú dices, bueno, porque una variación de que un candidato baja medio punto, eso no es nada, eso no es nada, teóricamente, en la práctica eso quiere decir que es un descenso, y viceversa, cuando un candidato comienza a subir, pero lo que sí se puede observar, Federico, es una sostenibilidad en la presentación de los números de esta encuesta. La palabra técnica sería consistencia. Sí, consistencia, cierto, más que sostenibilidad. Bueno, pero... Pero abordó varios temas. Abordó varios temas, fíjate, sí, volviendo quizá a lo general, fotografió, y ahí se comprueba lo que tú acabas de decir, Félix, fotografió lo que es el tema migratorio, por ejemplo, que recordemos, en hace dos encuestas, se llegó a posicionar como cuarto tema, el tema haitiano, por decirlo de alguna manera no profesional, llegó a estar en cuarto lugar de problemática de la ciudadanía. Sí, ¿cuánto bajó abajo? Y sin embargo, ahora está medido en aproximadamente, el tema migración está en 4.2, cuando, casi en el noveno lugar, cuando estuvo en el cuarto lugar. Sí, hay que ver cómo se formuló la pregunta, porque es extraño que haya bajado tanto cuando el tema no ha descendido en la opinión pública. Fíjate que se contraproduce en la pregunta, Federico, de que si nosotros estamos obligados a comprometernos con resolver el arato de maitiano, ahí se dispara, entonces, en negativo. No sé bien en qué cuadro está... Claro, aquí tú estás leyendo la pregunta, en la otra, ¿no? Aquí tú lees la pregunta, la otra, ¿no? Cuando te lo valoras generalmente. Sí, pero que es como contraproducente el número en caída... Que el 70% de los dominicanos sea capaz de pronunciarse de manera categórica, aunque no tenemos la obligación de ayudar a los migrantes haitianos, sin embargo, sin embargo, la ciudadanía no lo interpreta como un fenómeno de importancia capital en el listado de preocupaciones. Eso lo extraño porque se contrapone uno al otro porque el tema haitiano no ha descendido en términos de la opinión pública y, al contrario, se han generado situaciones complicadas. Entonces, no entendí por qué bajó tanto aquí, cuando la gente tiene una evaluación tan negativa del 70% de que nosotros no tenemos por qué comprometernos con el tema de la solución de los problemas haitianos. Aunque la pregunta dice que sí es obligación, es una palabra muy comprometedora. Sí, pero también mide, por ejemplo, cómo califica la actuación de la autoridad migratoria ante el paso de haitianos a territorio dominicano. Son dos preguntas muy específicas que reforzarían. Y ahí tenemos que como excelente un 27%, como regular un 19%, es decir, que un 47% en regular y bueno aprueba, por decirlo de alguna forma, asumiendo que regular es aprobación, ojo, que no necesariamente sea así, pero de manera categórica un 53% la cataloga como mala o pésima. Mira, para nosotros, que estamos en los medios, podría verse hasta como una contradicción para que tú veas que no siempre lo que piensan los medios lo piensa el pueblo. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación entendieron que en ese debate con el tema migratorio el gobierno estuvo a sus anchas ganando aprobación en función de eso, más la revelación que hace la encuesta dice que es todo lo contrario, que no se aprobó muchas de las medidas tomadas para este tema migratorio. Aquí hay un tema que salió incontrovertible en la evaluación. ¿Que Luis se va en primera vuelta? No, esa no la veo tan así. Pero tiene 12 encuestas diciendo... 52.9. Sí. 12 instrumentos consecutivos diciendo lo mismo. ¿Y cuándo que tú lo vas a ver entonces? Porque viene perdiendo puntos. Ah, en mayo, es verdad, sí. Viene perdiendo puntos en esa misma encuesta. Pero lo que dice es que se va en primera vuelta. Pero iba a decir un dato importante. Porque acá el hecho cierto es que se va en primera vuelta, por lo menos... Pero está bien, el importante según tú, dilo. No, el importante no. El que se corresponde con la realidad y la opinión de la gente, que es el tema de la violencia contra la mujer. Eso sí es contundente. Diría que hay en República Dominicana. El 92.4 dice que hay demasiada violencia. El índice de violencia está en 86.5. Eso es algo que por lo menos ya es un martillazo en la conciencia nacional de que estamos muy mal en ese aspecto. Y una cosa... Y ese reconocimiento ya es un avance. Y una cosa, Greimer. Que ahí segurito que lo que se está midiendo en la conciencia de la gente común es cuando esa violencia se expresa a través de la agresión física. A través de la agresión física. Que sabemos perfectamente que hay otras formas. Que hay otras variables. Hay otras variables y otras formas de violencia. De control económico, control de... No, 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 claro. Y violencia psicológica. Y una agresión que no son capaces ni siquiera de identificar ni los agresores, ni los agredidos en este caso. Que simplemente es por un tema de peso cultural, ¿no? Que lo ven y lo normalizan, lo han normalizado ese tipo de violencia. O sea, que la medición es más grave aún porque solamente se está hablando de la contundencia de la violencia física que es cuando ya llega al clímax de una violencia soterrada que se viene dando desde siempre, que se viene normalizando y que lo vemos como normal. Yo espero que este tipo de preguntas, específicamente el tema de la violencia contra la mujer, así como se puede preguntar el nivel de violencia contra la mujer, también se puede evaluar en esta misma encuesta el nivel de violencia dentro de los GAN. Intrafamiliar. Intrafamiliar, sería la palabra correcta. Gracias, Iván. ¿Por qué? Porque cuando solamente vemos la violencia contra la mujer, al mismo tiempo también estamos diciendo que la mujer es una víctima. Y la mujer es núcleo, es parte, es equilibrio. Entonces, se debería evaluar todo porque este dato va mucho con la información de en hogar, creo que 2019 y 2022, donde alrededor del 79% de los casos, de los casos de violencia se generan dentro del hogar, inclusive la violencia intrafamiliar puede más, muchas veces deja más asesinatos y muertes que la propia delincuencia. No, no, es así. El tema de la violencia, Fafa, es un tema que tenemos que ver y tenemos que verlo ampliamente, pero también muchos puntos que toca sobre el comportamiento social de República Dominicana y de Elige. Ahora vamos a hacer la pausa necesaria, pero regresamos de nuevo, no solamente con algunos aspectos también más de la encuesta, sino también con Luis Carvajal, que es ambientalista y que tiene que hacerle dos o tres aclaraciones al alcalde de Neiva respecto a lo que está ocurriendo con la extracción ahí de las marías. Y él nos mostró un permiso de medioambiente que dice una cosa, pero lo que se está haciendo es otra. Entonces, algo se está violando. Nos vamos, Lea. Venimos de nuevo. Fafa se quedaba ahí con un comentario que tenía que hacer a propósito del tema que conversábamos y lo que dice RD Elige respecto al tema de la violencia intrafamiliar. Después vamos a hablar con Cuchito Carvajal, pero Fafa... Mira, el problema del trato a las mujeres tiene un significado de toda la historia. Tú te imaginas que la matriz de las creencias fundamentales en esta zona del mundo, que es la Iglesia Católica, tiene reducido el servicio a la idea de Dios que le rige a ellos, reducido a que solo sean varones los que pueden hacerlo. Es decir, la primera exclusión masiva es de las iglesias, porque las mujeres están solo para atender a los varones, para atender al episodio, pero ellas no tienen reconocimiento para tener la vinculación con Dios, que se le hagan locuras. El otro elemento importante es que hay una tradición espontánea en los dos. El varón puede tener todas las libertades de hacer lo que le dé la gana frente a su mujer. Y lo van a decir, no sea un tigre. Ahora la mujer no puede equivocarse, porque en un solo caso la condena es una vaina. Hay una acumulación histórica en la exclusión de las mujeres que también se lleva a la burocracia. Y en este país, fue en el 42 y en la era de Trujillo, que se inició como un experimento que las mujeres votaran. Hoy, mira cómo está la lucha, pidiendo, lo que hizo Farideh, pedir que en la selección de los jueces incluyeran mujeres, incluyeron dos, y habían tres, que son cinco ya entre los 16 y ahí. Entonces, de verdad, que uno de los pasos más trascendentes de la civilización está en la consideración de igualdad entre varones y hembras. Y eso es una batalla que uno sabe que nos falta mucho. Mientras eso ocurra. Música 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 Música